El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. ¿Cuando llegue la resurrección, de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, Bien dicho, Maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se suele llamar, hermanos, trampa saducea, a las preguntas que no están hechas con sincera voluntad de saber, sino para atender una emboscada para que el otro quede mal, responda lo que responda. Los saduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad. Eran liberales en algunos aspectos sociales, porque eran de alguna manera conciliadores con el imperio romano, pero muy conservadores en doctrina. Por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento, sólo aceptaban el Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de sus rabinos. No creían en la existencia de los ángeles o de los demonios, tampoco en la resurrección. Al contrario de los fariseos, que sí creían en todo esto y se oponían a la ocupación romana. Por tanto, no nos extraña que cuando Jesús confunde con su respuesta a los saduceos, unos letrados le aplauden, diciéndole, Bien dicho, Maestro. El caso que los saduceos presentan a Jesús, un poco extremo y hasta ridículo, está basada en la ley del Levirato, Deuteronomio capítulo 25, por la que si una mujer queda viuda, sin descendencia, el hermano del esposo difunto se tiene que casar con ella para darle hijos, y perpetuar así el apellido de su hermano. La respuesta de Jesús es un prodigio de habilidad en sortear trampas. Lo primero que afirma es que la resurrección de los muertos, su destino de vida, cosa que negaban los saduceos, Dios nos tiene destinados a la vida, no a la muerte, a los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Pero la vida futura será muy distinta de la actual. Es vida nueva, en la que no hará falta casarse, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Ya no hará falta esa maravillosa fuerza de la procreación, porque la vida y el amor y la alegría no tendrán fin. Aunque la otra vida, que es la transformación de ésta, siga siendo también para nosotros misteriosa, nuestra visión está ayudada por la luz que nos viene de Cristo. Él no nos explica el cómo sucederán las cosas, pero sí nos asegura que la muerte no es la última palabra, que Dios nos quiere comunicar su misma vida para siempre, que estamos destinados a ser hijos de Dios y a participar en la resurrección. Los que sean juzgados dignos de la vida futura son hijos de Dios y participan en la resurrección. Un bendecido sábado para todos. Gracias. 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 Gracias.